¿Aleva y Gorria le pide a Saeed Palau tener dos hijos de una vez a meses de casarse con él? Alejandra, Gorria y Saeed Palau se casarán el próximo enero del 2025 y la empresaria ya anunció mediante redes sociales que se encuentra apta para salir embarazada pues como se sabía públicamente ella estaba en un tratamiento hormonal para poder concebir de la mejor manera pese a que ella tiene guardado más de 10 óvulos esta vez la empresaria le pidió públicamente a Saeed Palau tener dos hijos de una a meses de casarse como se puede apreciar en este vídeo Aleva y Gorria se encuentran con estos dos mellizos miren lo que me encontré ¿será? ¿dos de una vez? Saeed Palau, ¿qué dices amor? comentó Aleva y Gorria y antes de que la critiquen lanzó este vídeo sí, yo sé cuáles van a ser los titulares de lo que acabo de postear de los gemelos Alejandra la intensa, Alejandra obligas a ir, Alejandra presiona, Alejandra lo pone en la pistola en la cabeza Alejandra no sé qué pongan los titulares amigo, mientras yo sigo acá facturando Alejandra va y Gorria pone en forma a su hermano Sergio le hace las compras de las semanas y hasta le paga el canje Alejandra va y Gorria está dispuesta a transformar tanto mentalmente como físicamente a su hermano y es que ella ha revelado en entrevistas pasadas que el hombre que más ama en este mundo es Sergio va y Gorria su hermano es por eso que la rubia de gamarra ha decidido poner en forma a su hermano como no tiene nadie que lo influencie a hacer deporte, que le incentiva a comer bien como yo lo estoy jalando, le estoy diciendo que vengan en la mañana, que entrenan conmigo lo va a hacer, rodéate con 5 personas que te van a hacer algo mejor además le hace las compras de la semana ya que Sergio aún no tiene enamorada y vive solo en su depa en el deporte hemos venido a comprar saludable, quinoa, todo lo que tienen que preparar light, linaza, su leche asesoramiento completo el día de hoy pero ahí no queda la cosa, también decidió darle sus canjes para transformarle la cara y sí lo hizo esto ya está ok, el estilo tiene un poquito de desviación perfecto paso, ¿qué tal la nariz? ala, mira que nariz perfecta Sergio, Dios mío y no, 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 Gracias.